El Parque Nacional de las Islas Atlánticas abarca varias islas y una importante superficie marítima. Este paraje marítimo terrestre acoge a una gran comunidad de aves, destacando las aves marinas. La gaviota Patía Amarilla tiene aquí la colonia más importante del mundo, a la que se une una importante población de Cormorán Moñudo, de Paiño y de Pardela Cenicienta. En invierno, alcatraces y negrones patrullan la superficie marina. La importancia ornitológica del Parque Nacional de las Islas Atlánticas ha convertido a este paraje en un destino clásico del turismo ornitológico.